...países del mundo. ¿Cuáles son los lugares, cuáles son las vacaciones preferidas de nuestros famosos? ¿Dónde son? En la siguiente nota. ¿A qué lugar vamos? Es la ventaja que tienen algunos, viajar y disfrutar de unas buenas vacaciones de invierno. Uno que se lo merece de todas maneras es nuestro bicampeón de América, Arturo Vidal. Con mi manito King Arturo 23 en Universal, sin querer, me topé con el bicampeón de América. Y es que el rey Arturo, luego de ganar la Copa América Bicentenario, decidió quedarse vacacionando en Estados Unidos. Primero fue en Miami, donde Vidal se encontró con Iván Zamorano y Mauricio Pinilla. Nada más lo pasaron, aunque hicieron más noticias luego de tomarse esta polémica foto. Ese tipo de vacaciones yo no estoy de acuerdo con lo que es el turismo de casa. Yo no, porque soy vegetariano, porque creo en el respeto animal, no comparto el turismo de casa. Sé que es una empresa sustentable, que es una industria sustentable y que efectivamente, tampoco es que ellos anden pescando y anden cazando como así, conseguimos un... Para que el público lo entienda, los cardúmenes de EPS los marcan con EPS, entonces el voto se mueve y busca dónde están. O sea, si hasta yo pesco, o sea, no es tan complejo. A mí no me gusta mucho ese tipo de turismo, pero sé que la están pasando bien, porque las fotos que suben no son solo eso, las fotos de los carretes, las fotos de la noche. Parece que se pasa bien ahí. Lo están pasando bien, están pescando. O sea, yo creo que no se puede ser más papista que el Papa. A mí a la Roja no me la toquen a ninguno de los integrantes de la Roja. Pero el rey Arturo continuó con su periplo y se trasladó hasta Orlando, donde continúa disfrutando en familia. Pinilla, por su parte, luego se trasladó hasta Nueva York y hace pocas horas subió una nueva imagen junto a su esposa. Todo hace suponer que los Pinilla Gallardo podrían continuar sus vacaciones en algún país de Asia. Cuando, no sé, en este caso que ellos habían estado allá, tienen que aprovechar y quedarse. Además, imagínate que ahí están las familias, los niños, todo, y ahí la mujer habrá dicho, no, te banqué en la Copa Bicentenario, ahora báncame tú en las vacaciones. Si tienen la facilidad de salir, de arrancarte el frío, todo, yo creo que están todos a su derecho. Yo creo que siempre eligen los lugares más o menos parecidos, como que tienen este rollo de paradisíaco, playa, Miami, siempre lo mismo. Deberían empezar a variar. ¿Qué fue de los otros seleccionados? Garimedel y su familia prepararon sus maletas y se fueron hasta uno de los destinos predilectos, Cancún, para luego escaparse junto a su pareja y su madre hasta la isla Mujeres. Imágenes del agua cristalina y un sol envidiable que compartió a través de las redes sociales. Sí, Cancún es uno de los íconos del turismo a nivel mundial. Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, es el más caro de los tres, pero a su vez también se entiende que es uno de los destinos con mejor servicio y mejor hotelería. Ahora en julio, como también en el verano que viene, vas a estar hablando de programas a lo mejor sobre los 1.500 dólares por persona, por pareja, en habitación doble, como un millón 100 mil pesos. Pero si tú lo compras a lo mejor para un octubre, noviembre o con anterioridad, lo compras para viajar en marzo, abril, mayo, te puedes pillar con programas de 1.000, 1.200 dólares, que estás hablando de 850 mil entre 700 mil y 850 mil pesos por persona. Incluso Carla Ochoa se encontró en México con el Pitbull y es que ella, al igual que muchos, partió a Cancún a broncear un poco su cuerpo. ¿Y qué pasa con el Niño Maravilla? Bueno, Alexis Sánchez lo pasó mal durante los primeros días, con el pie en alto, producto de la guince de tobillo que sufrió en la final de la Copa América. Encerrado varios días en un hotel neoyorquino, apenas pudo, decidió desquitarse y se fue a Miami, donde incluso se dio el gustito de arrendar un Lamborghini y ojo, que por día debió desembolsar cerca de 1.300.000 pesos para lucirse en esta joyita. Mucho, mucho Caribe arrancando el frío, y tía, yo estuve viendo los Instagram de varios famosos, y todos con traje baños y uno a equipo, ¿ah? Con la parca, pero bien, el que puede, puede, y los que no, nos quedamos acá. ¿Pueden ir al extranjero? Qué rico, ir a buscar el solcito un rato, ahí tirarse en una playita, qué rico. Yo no puedo hacer eso, así que estoy obligado a quedarme un centeo. En el invierno, o te vas a la nieve, a sufrir más frío, o te va el calor, no queda de otra. Otra cosa es el viejo continente. En primera clase, Marlena Olivari y su pequeño hijo abordaron el avión rumbo a Europa. Incluso la showwoman anunció en sus redes sociales que se ausentará un par de meses. Así de agosto. Sí, se va como por unos meses, ella dice, nos vemos próximamente. Si se va con visa de turista, que hay que dejarlo claro, puede estar máximo tres meses fuera del país, y tiene que viajar de vuelta o irse a un país fuera de Europa, porque Europa, como es parte de la Unión Europea y Francia, tienen que salir de todo el continente. Yo creo que va a volver en un par de meses, quizá sí tiene la posibilidad de viajar y todo, y sobre todo a Francia, qué rico estar allá, así que la felicito, Marlena, que la haya muy bien, vuelva pronto y que traiga noticias, que es lo que necesitamos. He visto varias famosas que se dan con sus niños en primera clase, qué rico, uno con suerte va a ganar toda la familia y uno se va atrás nomás. Yo creo que está bien, sí, finalmente cada uno viaja, ojalá poder viajar, porque hay que tener tiempo, no solo dinero, también hay que tener el tiempo, uno generalmente se programa cuando tienes niños, en mi caso voy a ir a Viña del Mar nomás, pero lo rico es estar con los niños y aprovechar las vacaciones. Primera parada, la ciudad de Turín, en Italia, donde la maniquí pasa sus días en familia, pero ¿cuánto puede costar un pasaje en primera clase, tal como viaja Marlén? Lo normal es que sea entre cuatro a seis veces más caro que una cabina económica. Al día de hoy te encuentras promociones para las personas comunes y corrientes desde aproximadamente los 900 dólares para viajar a París, por ejemplo. Si tú lo consideras en clase de business o primera clase, puedes estar pagando 6.000, 8.000 dólares solamente por ese servicio y di vuelta. A eso súmele el tour que quizás realiza y ojo que ella misma comentó que su ruta durará varias semanas y que no escatimaron en gastos todo con tal de disfrutar esta época con los suyos, pero no es la única que se escapó del frío invierno del país. Daniela Colet, la mujer de Eduardo Vargas, así luce su avanzado embarazo y lo hace nada menos que desde las paradisíacas Bahamas. El seleccionado nacional lleva cuatro días disfrutando de esta vista. Lugar en el que ha permanecido junto a su mujer, su hija y el otro bebé que viene en camino. Y que tras obtener el título en Estados Unidos, viajó a Brasil a reencontrarse con su pareja y luego Chile para celebrar junto al clan oriundo de Renca. Tan ocupado estuvo el último tiempo que no dudó en hacer las maletas y escapar a estas playas. Nosotros vendemos para el Caribe principalmente muchos cruceros. Un crucero con todo incluido, que es el que vendemos nosotros. Algunos pasan por las Bahamas, otros pasan por otras Antillas, por otras islas pequeñitas. Hay cruceros de 590 dólares con todas las comidas, por siete noches. He estado un día en Bahamas, después otro día en Santa Lucía, otro día paran en Santo Domingo. Y eso es muy atractivo al día de hoy. Hay otros también de lujo, que obviamente son para otro, para un perfil de cliente que a lo mejor quiere viajar más cómodamente, en barcos más pequeñitos, con una gama de gastronomía distinta, ¿no es cierto? Y que a lo mejor ahí se pueden estar gastando 2.000, 3.000 dólares por persona en una semana también. Un millón y medio a dos millones de pesos por persona, sumándole después el pasaje aéreo desde Santiago. Así que si pensaba pegarse un viaje parecido, vaya desde ya juntando los pesos, es que Edu se está alojando en el The Cup Atlantis, el lugar más lujoso de la isla, donde el precio de las habitaciones parte en los 400.000 pesos por noche. Corresponde, claro, compartir con la familia, merecido descanso y más con un triunfo. ¿Qué más querés? ¡Tan feliz! ¡Tan feliz! Pero no es el único que se pegó unas vacaciones soñadas. El mago Valdivia y toda su familia partieron a recorrer los distintos parques de atracciones en Orlando. A ver, Orlando...